Bueno, Cindy Rivas ante Yilce Sarabia, esto es en 113 libras. Cindy Rivas es la que está de azul y blanco. Yilce Sarabia es hija de mi buen amigo Encarnación Díaz, que es pugil profesional. Pelea el 10 de abril en Costa Rica en 147 libras. Cindy Rivas es adiestrada por Norberto López y también su señor padre, don E.V. Rivas. Esto es en 113 libras, amigos. Y a trabajar las manos ahí de parte de esta muchacha, Yilce Sarabia, que tiene guantes negros. Ribetes amarillos para Yilce Sarabia, que también tiene familia en Costa Rica, Yilce. Muy bien, buen paradito de parte de esta muchacha, hija de Encarnación Díaz. Buena izquierda de parte de Cindy Rivas, amigos. Así que estamos aquí, desde la cancha de Tip Itap, va llevándole a todos ustedes. Buen boxeo, buen boxeo, buen boxeo, boxeo del bueno. Así que yo no sé, con esto de las compañías de cable de internet. Uno paga un paquete y después le están fallando, fíjense. La barbaridad que va a tragar la derecha, el caso de Yilce Sarabia, ante Cindy Rivas. Se mueve para atrás ahí el caso de Cindy Rivas, pone izquierda ahí al pecho, al lado derecho de Yilce Sarabia. Este es el primer asalto, árbitro para este combate, los amigos de Anja Botza, Anja Botza. Le dice Norberto López, vamos, vamos, tú puedes, le dicen a Cindy. También está la familia de Yilce Sarabia apoyándola, vamos, vamos, Yilce le dicen. Yilce tiene familia aquí en Tip Itap, aquí también está su papá. Quiere trabajar la derecha, ahí el caso de... Bueno, bueno, ahí la tumban a Yilce Sarabia, tiene que incorporarse. Decir que sí, dice, vamos a ver si continúa, dice que sí. Sí, dice que sí, dice que sí. Cuidado ahí, y una mano finalizada, amigos, hasta el primer round. Bueno, buen round para Cindy Rivas, amigos. Bien, vamos al segundo round, ahí está. Cindy Rivas ante Yilce Sarabia. Cuidado, ha fallado ahí el caso de Yilce, cuidado con eso de dar la vuelta, le dice el señor árbitro. A esta muchacha, Yilce Sarabia. Vamos al segundo asalto, saludos, como les digo. A todos mis amigos, también a Encarnación Díaz. Está pendiente, está la expectativa de este pleito. Bueno, siguen las acciones aquí. Trabajar la mano ahí, izquierda ahora de parte de Cindy Rivas ante... Muy buena mano de parte de Yilce Sarabia, en buen estilo. Tiene también esta muchacha, fíjense. Tiene buen bailadito, está la izquierda ahora de parte de Cindy Rivas, amigos. Así que la alcaldía Tipitapa, pues... Se está dando el lujo de hacer un buen evento bocístico. Y lo hicieron con los amigos de Warrior Boxing, que son los que coordinaron todo esto. Norberto López y también Jorge Fernández. Segundo, segundo round de las acciones, amigos. Trabajar la derecha ahí a la boca del estómago de Yilce Sarabia. De parte de Cindy Rivas, amigos. Será que Yilce pueda hacer los ajustes. Yilce Sarabia. Y el pleito de las damas, de las mujeres, señores y señoras. Finalizado este segundo round. Bien, último round, amigos, de las acciones. Entre Cindy Rivas y Yilce Sarabia. Buena izquierda de parte de Cindy. Ahora la derecha atacando a Yilce Sarabia. Quiere tragar ese recto de izquierda. En el caso de Yilce Sarabia, que tiene que buscar cómo meter más presión para poder agenciarse a este triunfo. Ahí está la mano. Muy buena mano de parte de Yilce. Muy bien. Esto va a quedar en manos de los señores jueces, amigos, cuando ya den el fallo oficial. Y a trabar la derecha y el caso de Cindy Rivas, amigos. Buena izquierda de Yilce Sarabia. Excelente para Yilce Sarabia. Excelente para Yilce Sarabia. Así que Yilce Sarabia está con su equipo de trabajo aquí en Tipitapa. Y Cindy con Norberto López y Ebe Rivas. Ya la pelea a punto de finalizar. Atacando Cindy a Yilce Sarabia. La apartan ahí a una esquina neutral. Sí, ahí Conteo, como de en ti le dice. No, no hubo Conteo. Pero le dijo algo el señor árbitro a Yilce Sarabia. Sí, Conteo, sí, es cierto. Otra vez Conteo, Conteo, Conteo. Para Yilce. No más. Por RSC en el round 3. Ahí Don Ebe Rivas abraza a Cindy. No pudo, pero valiente el caso de Yilce, amigos. Mi respeto para las muchachas. Oyeron, mis respetos. Mi respeto para las muchachas. Hacen gran trabajo en el boxeo amateur. Bueno, Cindy Rivas por RSC en el round 3. Ante Yilce Sarabia. Món, pausa y regresamos. Adiós. Adiós. Gracias.